Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Al perro de tu jive Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Cuando un boricua dice choque rico Ella se le encharca el pantalón Mami, tú solo escribes Nenita bares, baby Nenita bares, baby Obie on the drums